Miles de manifestantes marcharon el sábado en Lima para reclamar la renuncia del presidente izquierdista Pedro Castillo, quien se encuentra bajo un inédito marco de seis investigaciones por presunta corrupción. Los opositores al gobierno de Castillo recorrieron las calles del Centro Histórico hasta llegar a 100 metros del Congreso, donde decenas de policías antidisturbios impidieron con gases lacrimógenos que los manifestantes llegaran al Parlamento y al Palacio de Gobierno. Y la marcha ha sido pacífica, no tienen por qué agredirnos de esta manera, somos del pueblo, somos gente de bien, que queremos el bien del país. No queremos más corruptos en el poder, queremos la vacancia del presidente porque él no nos representa, él es un corrupto, engañó al pueblo peruano. Similares movilizaciones convocadas por grupos políticos y asociaciones civiles se realizaron en las ciudades de Piura, Chiclayo, Trujillo, Cusco y Arequipa. Las movilizaciones se realizan a 15 días de la llegada de una comisión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos para analizar la aguda crisis política en Perú. En paralelo, una movilización de colectivos y sindicatos marchó en apoyo al presidente en la Plaza San Martín de Lima. Me tendrán hasta el último día de mi mandato porque mi pueblo así lo ha decidido. La Fiscalía denunció formalmente el 11 de octubre a Castillo ante el Parlamento por presunta corrupción, un proceso que puede conducir a un antejuicio político y a la suspensión del presidente. Castillo, maestro rural de 53 años, niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para apartarlo del poder.